¿Qué pasa con los delfines? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los delfines. La palabra delfín proviene del griego Delfis, la cual está relacionada con Delfus, que quiere decir útero. Bueno, al parecer los griegos al ver por primera vez al delfín y al darse cuenta que tenía útero, no se les ocurrió mejor idea que ponerle ese nombre, porque para ellos era un pez como útero. Felizmente no le pusieron chichis, si no este video se llamaría ¿Qué pasa con las chichis? Como todos sabemos los delfines son mamíferos, es decir, poseen glándulas mamarias, que en algunos países las conocen como chichis. Hay más de 43 diferentes especies de delfines, y estas incluyen a las orcas. Ah, esa no te la sabía, sí, las orcas también son una especie de delfín. Y no pueden negar que se parecen muchísimo en varias cosas, como por ejemplo, en ser fotogénicos. Algunos teorizan que sonríen porque son demasiado inteligentes y les causa gracia en nuestro comportamiento. O sea, creen que somos estúpidos. Otros dicen que su cara es así porque así nacieron. Sea como sea, lo más probable es que ninguna de las dos teorías sea cierta. Lo que sí es cierto es que esa sonrisa deja ver muchos dientes. Algunas especies pueden tener más de 100 dientes, los cuales solo les sirven para sostener su comida. Y en algunos casos como herramientas, ya que no mastican su comida, solo se la tragan. Los delfines pueden cazar gracias a que tienen un melón en la cabeza. No, no ese melón. Melón también se le llama a un órgano que algunos cetáceos tienen en la frente. El cual se cree es usado para la ecolocación. Ecolocación. Que es la capacidad que algunos animales tienen para emitir un sonido, el cual rebota en un objeto y produce un eco. Y ese eco les da una idea de dónde está el objeto sin necesidad de verlo. Es básicamente lo que hacen los murciélagos para volar a la oscuridad y no sacarse la mierda. Cuando duermen, la mitad de su cerebro está despierto y el otro está dormido. En serio. Por eso si ven a un delfín durmiendo, verán que tiene un ojo abierto y el otro cerrado. Esto les permite salir a respirar mientras duermen y estar alerta de los depredadores. Si tú tendrías la habilidad de hacer eso, se te vería terrible. Afuera del agua pueden saltar hasta 9 metros. Y es que a los delfines les gusta mucho divertirse. Pero no se dejen llevar por su apariencia tan noble y cándida. Porque los machos se pelean entre ellos por comida, el estatus y para conseguir una hembra. O sea, igual que los humanos. Son muy bien conocidos por su inteligencia. Son uno de los pocos animales que pueden reconocerse a sí mismos en un espejo. Sí. Si le pones a un espejo a un delfín, verás que se da cuenta que es él. Dará piruetas y no podrá creer que sea tan guapo. Otras muestras de inteligencia incluyen reconocer figuras geométricas, desarrollar una cultura propia y tomar fotos. Ah, creo que esa no. Además, poseen una comunicación muy avanzada. Estudios demuestran que desde muy pequeños, los delfines son nombrados por sus madres con un sonido característico. Ese sonido se convierte en su nombre para toda su vida. Imagina que tienes un amigo que se llama Pedro, y en lugar de Pedro le dices, shh, y otro que se llama Stanislao. En lugar de Stanislao le dices, shh, 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 así es como los delfines se llaman el uno al otro. Después que un delfín nace, puede pasar gran parte de su niñez y adolescencia con su madre. Pero luego formarán grupos para socializarse mejor. Lo que no pasa con las orcas, que pueden vivir con su madre toda su vida. Chúpate esa orca. Sí, chúpate esa orca, porque claro, ¿cómo vas a vivir con tu madre toda tu vida? ¿Qué pasa con las orcas? Pero las orcas tienen una ventaja que nadie puede superar. Están encima de la cadena alimenticia. O sea, nadie se los puede comer. Se comen hasta los tiburones blancos. Chúpate esa delfín. Solo digo, nunca te enamores de alguien por su cuerpo. Enamórate de su sonrisa. Así te fijas si se lavan los dientes. Así te fijas si se lavan los dientes. Si te fijas si lavan los dientes.